y hola qué tal como siempre si sean bienvenidos a un nuevo tutorial porque recientemente habíamos lanzado un nuevo vídeo en referencia a cómo poder acceder a windows 10 o windows 11 cuando has olvidado la contraseña las extraviado y nuevamente quiero recalcar por cuestiones de youtube que esto va a dirigir únicamente para que lo utilices con tu propia pc con windows 10 con windows 11 no para pc es que sean de segunda mano no para pc es que prácticamente te la hayas encontrado que sea otra persona únicamente con tus propios dispositivos obviamente nunca dañando la integridad de terceros y como he destacado si se te ha olvidado la contraseña no sabes cuál es deseas que acceder a tu pc y bueno obviamente el método más fiable y te lo destaco es lo siguiente es compás per win senior que ese programa que un tal se dedica a resolver la vida para llevar a cabo el acceso a lo que es tu sistema obviamente restableciendo ahí lo que es la contraseña cambiando el valor ahí de los dígitos para poder tener acceso fiable a lo que es tu pc y bueno obviamente como he dicho los enlaces van a estar abajo en descripción también en el comentario fijado así es que mencionado todo esto vamos allá porque lo primero que debemos hacer es ya tener instalado el programa ya lo tengo de hecho instalado y de hecho si te estás preguntando bueno pero qué pasa porque yo me bueno esta computadora no tiene lo que es la contraseña no tengo ningún problema esto va a requerir de que tengas una unidad usb mínimo de dos gigas y también de pues solicitar una pc extra es decir a alguien a un amigo o llámese que tengas una pc secundaria para que instales lo que ese programa y a partir de ello realizamos el proceso para que se cargue la información importante ese mini programa y en lo que es la memoria o se ve para después seguir el arranque de la computadora que tiene el problema y ahora sí realizar el proceso así es que como dicho ya tengo esta computadora que es la secundaria ya te había mostrado la computadora que tiene el problema con la contraseña y restablecimiento así es que bien ya tengo conectada lo que es la usb y lo que le doy aquí es en crear dice que la unidad se va a formatear realizar una copia de seguridad antes porque si no y yo le doy continuar va a borrar todo ahí lo que hace es crear un disco de restablecimiento de contraseña proceso que va a demorar hasta el 100% y vamos a esperar a que finalice ya este método y recordarte que vamos a estar utilizando las opciones de boteo recordarte que es f8 f12 f2 cualquiera que sea en la marca de tu pc para que la prioridad siempre sea usb así es que vamos a esperar finalmente ya ha terminado el proceso me destaca aquí que se ha creado el disco de restablecimiento le puedo dar aquí en siguiente me dice las opciones para realizar el boteo me destaca lo que es el modelo aquí el tipo de pc aquí lo que es la tecla aquí me destacan los pasos necesarios conectar la usb después si me la vio prioridad de arranque y bueno obviamente la interfaz del programa así es que vamos a llevar esto directo a la pc y vamos a grabar desde fuera para ver cómo es que estaré estableciendo la contraseña de ese windows 10 así es que vamos allá muy bien ya tenemos conectada lo que es la usb y ya está boteada así es que me está localizando acá lo que es la usb le doy ahí dar un enter para que comience a cargar la interfaz del programa vamos a estar esperando un poco dicho esto comienza a cargar la interfaz de pasper wing senior y se nos advierte acá lo está observando que existen operativos windows 10 pro lo puedo seleccionar darle aquí en siguiente que he cambiado un poco la toma pero la tenemos ahí ya de manera amplificada tenemos windows password recovery y prácticamente el entorno de password wing senior ahí lo que vamos a estar localizando es el entorno para eliminar la contraseña resetearla crear una nueva contraseña prácticamente son diversos escenarios podemos probar cada uno de ellos y el resultado será el mismo ya podemos tener acceso a lo que es windows 10 así es que podemos estar creando ahí lo que es un nuevo usuario colocando un nuevo una nueva contraseña podemos estar ahí restableciendo lo que es la contraseña si le damos clic ahí aplicamos nos estaremos ubicando en los diversos usuarios cada uno de ellos el cual puede ser administrador y podríamos colocar una nueva contraseña para restablecerla y ésta ya se estaría colocando al inicio cuando iniciemos pero ojo también podemos retroceder para darle ahí en remover la contraseña por completa sin la necesidad de estar escribiendo una nueva removerla simplemente seleccionamos lo que es el usuario y al momento de seleccionarlo le podemos dar el siguiente ya nos establece lo que prácticamente no haber contraseña le puedo dar ahí en remover y ya de esta manera me da la opción de reiniciar la computadora para que de este modo ya esté accediendo ahora sí sin ninguna clase de dificultad sin ninguna clase de problema a lo que es windows 10 me destaca ahí el proceso para reiniciar lo que es la pc cuando ya obviamente ya no estará la prioridad en usb de esa manera de poder reiniciar y lo que estará haciendo es ya tener acceso de manera fiable a lo que es windows 10 como dicho manera rápida completamente sencilla este software vale muchísimo la pena los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción porque si no es un software que se encarga de realizar esto de borrar por completo restablecer la recuperarla así es que si has extraviado obviamente lo destacó esto utiliza lo únicamente con tu propio dispositivo y de esta manera ya tendríamos acceso a lo que es windows 10 sin ninguna clase de problema y sin ninguna clase de fallo así es que nada yo hasta aquí voy a estar dejando este vídeo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta en un futuro vídeo así es que nada y está esta magnífica recomendación finalmente nos vemos hasta la próxima más productos fuera bye bye y Gracias por ver el video.